De los curritus del repertorio se llama Mario Aguirre y dice, ahora con tuba Para el tas de un buen caballo, a la mafia seriedad Para el palenque un buen caño, o el estilo va a mandar A una madera tan fina, que halla tu voz barraja Mecánicos y albañiles, media y alta sociedad Empresarios y mafiosos, Mario Aguirre ya no está Humildes y no se jodan, su amistad al saludar La vuelta ya no es lo mismo, el limón marchito hasta La platanera creció, Mario la supo regar Tanto que en avión se vio, fruto en racinos bajar Asesor de Grupo Almirante, compa Meruve Calderón, Ismael Z. P. De grandes montes y cuancho, movieron la última vez De mano se despidió, y para siempre se fue Extendieron sus raíces, y dio sobra a su amistad Tan grueso que estaba el árbol, quién se podría imaginar Que de un cañón, una bala, del cual lo fue a derribar El cartel está de luto, varios palenques también Y por el traste del fresno, jamás se volverá a ver Con Pameriano y Carrillo, Mario Aguirre se nos fue